¡Suscríbete! No sé si nos quedará mucho Si será muy largo el capítulo Pero algo me dice que no nos queda mucho Bueno, una cosilla que quiero comentaros Llevamos 6 horas, 8 minutos 51 segundos En este momento Estamos jugando de forma tranquila Yo calculo que Si nos queda un último capítulo de una orilla más o menos Son 7 horitas Que para un DLC que ha costado 10 euros Y que además está muy bien, como es este DLC De ida, pues Merece mucho la pena Si es verdad que ese tiempo corresponde A el tiempo de juego real ¿Vale? Si yo entro en el menú y me pongo a trastear Colocando el inventario, haciendo munición Preparando hierbas En los tesoros, engarzando gemas Y demás, es evidente que Eso no cuenta, ¿vale? Por cierto, ahora me acabo de dar cuenta que tenemos esto Que le podemos poner dos gemas Pues venga, un azul Y la roja Y ya tenemos un tesorito para vender, ¿vale? Tengo la barra de oro Y aquí, a ver si consigo otra De otro color Y le puedo meter el bonus De dos colores ¿Vale? Los textos que leemos Que los hemos venido Leyendo durante la grabación de la serie Tampoco cuentan para ese tiempo real ¿Vale? Bueno, vamos a continuar Nos quedamos aquí Venga Vale, es posible que esta criatura Sea la que vimos en un texto Por aquí Martínico ¿Vale? Parece que está blindada Parece un golem de piedra ¿Vale? Martínico solía ser un sujeto de prueba Fácil Y nos menciona Inmune a las armas convencionales O sea, que doy por hecho Que lo que tenemos que hacer De este bicho es subir ¿No? El problema es ¿Por dónde? Por aquí Imagino Que nos persigue, ¿no? Venga Plante en eso Venga, hemos pasado Tú corre a ida Y nos mires para atrás Si Si me atrapa Me ha atrapado Vale Muy bien Bueno, pues ya sabemos Que es un instant kill ¿Eh? No tiene ningún efecto Sobre este enemigo Bueno Será mejor que corras Vale Volvemos aquí, ¿no? Venga, no pasa nada Esto como ya lo hemos visto Saltamos Vale Vamos a hacer Lo de Ya podría estar aquí Y tiene que haber una escalera O algo Que me he fijado Que aquí había algo Me parece Sí Por aquí podemos Quieto, Tristan No, no, no Nos despedimos Nos va a perseguir Ah, ¿no? ¿No nos persigue? ¿Puedo entrar por la burla? Por aquí Sí Algo me dice Que no nos despedimos De él Por cierto Tengo munición para el rifle Y tengo que recargar Ahora las armas Claro, me ha matado Yo ya había recargado las armas Pero al haberme matado Pues me las deja Sin descargar ¿Cómo vamos con el inventario? ¡Ay! La había colocado todo Me la he descuadrado Cabrón Bueno, no pasa Aquí no pasa nada Voy a hacer rápidamente Sobre todo El tema de las hierbas Para colocarlo ahí Y el tema de la munición Crear De rifle Y había creado también Una de pistola Vale Eh... Tú te vienes Aquí Tú aquí La granada La pongo ahí Y... Y... Esto rápidamente Lo coloco así Esto asá Y esto así Vale Ahora cuando pueda recargar ¿Voy bien? Sí Creo que me dejamos Que solo atrás Pero como para entrar He dicho ese Está blindado ¿Eh? Sube Sí Tiene pinta Vale ¿Por dónde tengo que tirar? Pruebas Pruebas A ver Las casitas Bien Lágrima de índigo Y pólvora ¿Cuánto he cogido de pólvora? Uno Vale Esta de pólvora Ahí Venga Ahora puedo recargar armas Es lo que voy a hacer de hecho Copeta también Bien Venga Vale Me están guardando Por aquí no puedo continuar Porque está bloqueado Porque está bloqueado el pasillo Sí o sí Por aquí ¿Otra vez? Genial A correr A correr ella A ver Mierda Dos No sé qué he hecho Para cancelar Siete No Espérate Será siete Tres Dos De negado Vale Pues entonces Dos Tres Siete Entra Correcto Venga La bestia que me persigue La mala bestia me persigue No saltarás tampoco ¿No? Puedo entrar aquí Está ahí abajo Se ha ido Se ha ido Pero va a volver a aparecer Con lo cual Alor Anda Ya os he echado de menos Macho Cuidado eh Que nos ha dejado mucho El tontine este A ver ¿Qué tenemos aquí? Tranquila Aida Pues está tiritando Voy a echarme Una hierba Porque está tiritando La pobre Mejor así A ver ¿Ese maletín Tiene algo chulo? Uh Collor armentado Muy bien Pólvora Vale El ámbar Informe número 14 Mi investigación Ha desvelado Que el ámbar Tiene la capacidad De revitalizar Incluso las especies Superiores De las plagas Utilizar a Crouser Como conejillo De indias Fue una sabia decisión Los demás Sospechaban demasiado Pero las insaciables Ansias de poder De Crouser Fueron más que suficientes Para convencerle De que tomara parte De los experimentos Los resultados Han sido excelentes El crecimiento De la especie superior Pronto sobrepasará El del parásito normal Es sin duda Sin ninguna duda Una de las personas Más poderosas Que he conocido En mi vida Lo único que deberíamos Temer ahora Es el poder Aletargado Que ya hace dentro Del ámbar ¿Cómo podría prepararme? ¿Qué debería hacer Si despertara? No importa Estos informes Ya no tienen sentido Zadler me ha visitado Todavía tengo En frente de mi La muestra que me dio Sé demasiado Sé lo que pasará Si me la inyecto Yo misma Me matará Si le desafío O debería pegarme Un tiro en la cabeza Va a ser una noche Muy larga Muy bien Hay algo más por aquí Para coger No veo nada ¿No? Con peso Por si acaso Nada Y por aquí Tampoco hay pinta De que haya algo interesante Por aquí tampoco ¿No? Vale Pues venga Vámonos Que aquí ya no hay Nada más que hacer Vale Vamos a continuar Por aquí Uy Esta es la de láseres Qué mal rollo Nada Este cristal No se rompe Venga A ver qué pasa Correcto No suena de largo esto ¿Verdad? A ver ¿En serio? Vale Evitado ¿Habrá alguna sorpresa más? No Vale Hemos pasado Humanaje claro A Resident Evil 4 Chavales ¿Os acordáis de los láseres? Vale 4 3 0 Correcto ¿Qué tenemos aquí? Enemigos Vale ¿Cómo conectamos esto? Vale Hay un botón para pulsar Que no lo voy a hacer De momento Vamos a mirar A ver Mira una caja Con Una lleva roja Ah No tengo pareja Esito la verde Vale No hay nada más por aquí ¿Nada? Pues venga Solo queda pulsa el botón Dale Estoy conectada al terminal principal ¿Quieres volar toda la isla? Con la hija del presidente ¿No complicará tus planes? No valen las Medias tintas El débil existe Para servir al fuerte Basta ya Tráeme el ámbar He preparado el transporte Para ir a la isla Recibido Ya voy Vale Luis ¿Qué fue eso que dijiste? Debería saberlo Wesker No siempre sigo Tus reglas Bien Solucionado Sigue sin convencerme La voz que le han puesto A Wesker Por lo menos En el doblaje en español Con todas las voces Que le podían haber puesto Que quedarían chulísimas Y le han puesto esa En fin Efectivamente Eida siempre juega dos bandas Lo que pasa es que hemos abierto todo Y la mala bestia Esa estará por ahí Me la voy a encontrar ya mismo No Parece que está todo No Está por ahí nuestro amigo Está por ahí nuestro amigo Mira me acaba de guardar ¿Eremigos aquí? Aquí fue donde estuve A ver ¿En serio, tío? Ya no hay vuelta atrás Venga, controla los rayos A ver si los podemos activar De alguna manera Bien Estivado ¿Y ahora? ¿Qué me dices? ¿Qué me dices? Tío Anda Los rayos Le están costando a bicho Bueno, nada Una rondita más de rayos Venga A ver ¿Qué me dices, chaval? ¿Qué me dices? Es como mola Las escenas Que se flipan tanto, tío Adiós, bicho Ahí te quedas Bueno, pues hemos terminado el capítulo 6 Sigamos Sigamos Guardamos Ahí mismo Son 7 capítulos Así que empezamos el último capítulo Vale, a buscar a Leon Vale, estamos Vale, vale La zona de San Buas Muy bien Debo ayudarle Vamos a echarle una mano al señor Leon Vale, por aquí no hay nada para coger Y tesoros No hay hasta... Uf, voy a avanzar Hay que quitarle lámpara a salir Imagino que por aquí me saldrán hordas de soldados de estos Anda, mira Nuestro amigo el buen héroe Bueno, pues vamos a hablar con él Sí Venga, dámelo del apetito, campeón Vale Especial Tenemos 11 pinelas Vale A ver, la puedo acumular para una segunda partida que le quiero hacer yo al DLC Hay cosas que es mejor no saber, querida O gastarlo en gemas para vender el tesoro Vale, espérate un momento Vamos por partes Vamos primero a ver qué tenemos en tesoros Vale No me los ha engarzado Los había puesto Pero me los ha desenganzado Vale Necesito Gemas de colorines Gemas de colorines Necesito Mira, por ejemplo Este Le vamos a meter Una roja Ahí Y la azul en el otro lado Vale Y ya le quitamos del medio Y luego Necesito Vamos a canjear En especial Por gemas de colorines Pues por ejemplo Esta Y esta Vale Vamos a meterle En tesoros A ti te voy a meter Una roja Que tengo dos Y la borana Y ya tengo para vender estos dos Y ahora a ti te faltaría Una redonda Una redonda De un color que no sea rojo Redonda de un color que no sea rojo Pues el azul por ejemplo He gasto solamente dos Vamos a una vez más a gemas Y a ti te meto Redonda roja Ahí Azul Aquí La verde Aquí Y Mierda Ahora no puedo hacer nada Porque me faltaría una Que será Que tenía que ser de otro color Espera un momento Vamos a dejar esas tres encarzadas A ver si tú tienes En especial Una amarilla Me cuesta cuatro Venga lo dejo así Porque a lo mejor más adelante No sale A vender La barra de oro La lágrima Ahí digo El blazalete Y este otro A mejorar Vamos a ver Le metemos potencia A 65.000 40.000 Una decadencia Aquí Máxima potencia Venga una decadencia aquí Y vamos a meterle potencia A la ballesta Hasta que tenga munición Y otra vez recarga Ala Así me quedo Puedo comprar un spray Puedo comprar un spray Si quiero Si porque lo demás El cuchillo Lo puedo reparar Está lleno No lo voy a Voy a comprar un spray Por si acaso Si hay problemas Venga Listo Me he fundido todo el dinero Gracias Ven a ver mis novedades Cuando quieras Vale Venga Continuemos Vale Vamos a meterle aquí 16 Muy bien Vamos a tirar con la pistola Que tenemos bastante munición Venga Me ha hecho un guardado A ver Me he soldado es aquí Así Ya decía yo Así te puedo coger a ti Me dio Vale Solo es uno Nada más No hay más Hay más Hay más Ya decía yo Venga venidos Que hay espacio de sobra Para atenderos a todos Venga Que vas muy rápido Tú Tristán Vale Te metí un escopetazo Campeón Joder Sin tonterías Vale Venga Recarga Venga 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 Vale Pesetas Mira Cartuchos de escopeta Que bien me viene eso A ver Que tenemos por aquí Para coger Nada Mira Barriles Pólvora Ya tengo bastante pólvora Si puedo hacer munición Para el francotirador Que me interesa Además Flechas explosivas Voy a hacer esto Eso es Que viene muy bien Por si viene algún jefe O algo Venga Municipal dice Bien Algo más por aquí Nada Y tesoro No tenemos en esta parte ¿No? Media vuelta Continuamos Vale Allá viene uno Con escudo A ver El del escudo Se lo podía quitar ¿No? Con una habilidad que tenía A ver Abre la puerta Campeón Ah no Abre la puerta Sí, sí Abre la puerta Arrebatar escudo Ahora Joder Joder lo que dura He dicho que Para atrás Sin vergonza Y tiene plaga encima También Pesados A ver Vale Si lo hago muy bien Puedo disparar el barril Que están al lado Y ahorrar munición Abre la puerta Joder Es que ellos han sido Más rápidos A ver Genial Venga Ahora Aguanta Aida Necesito vida Estoy achuchado Volverá por dos Vienen en En masa Ven para acá Venga Venga Eso digo yo Hola Cuántos vienen Tío El de la plaga Le tengo que quitar Con algo poderoso Toma campeón Ese no se mueve Me carga todo Si Vale Me une Bien Buen trabajo de granada Si señor Que tenemos por aquí Pesetas Pólvora Y recursos Tengo Para hacer francotirador Si señor Que es lo que voy a hacer De hecho Una cegadora Tampoco me vendría mal Voy a hacer una cegadora Vale O si acaso Vale Esto se podía desactivar Pero a lo mejor Ojo A lo mejor no me interesa Puedo hacer que se las coman ellos Mira Otra cegadora Si paso Me da No No Vale Mira Viene No Les he oído Hay guardias Ahí Vale Bien Bien Venga Venga Se comieron el primero Y venga Tú te tienes que comer Este segundo Campeón O vas a rodear No Él es un campeón Eso es Ah Un torrito Bravo De estos Eso es Ha llevado uno De propina Encima Vale ¿Me dejas algún tesorito Chulo? Ah Todos son rojos Tío Todos son rojos Joder Acabamos la leche Tío ¿No hay otro color? Venga Dale Como quita el francotirador Mejorado al máximo Si es verdad que el otro francotirador El primero Creo que tiene más fuerza ¿Vale? Pero es que este tiene una cadencia Puedes pagar muchísimos disparos Tío Planta amarilla Vale Aquí hay un tesoro Que lo estoy oyendo En algún lado Lo he oído Con el ¿Dónde? Según lo estoy mirando Un poquito a la izquierda Eh Hay guardias ¿Eh? Vale Te he visto Te he visto Con el rabío Lojo Ese tiro ¿Por qué no le ha dado? Y ese tampoco Pero bueno Tío Ya estamos con pinulas Tío Vas a bañarme en tu sangre ¿Vas a bañarte? ¿En dónde te vas a bañar? Le tenía que haber dado Ese disparo Tío A ver Me voy a colocar A ver si es que a lo mejor Ahí Le tengo que dar Sí o sí A ver Muévete Ahí Ahora Fuera Eh Plaga Ya estamos ¿Tiene alguna buena idea? No Nos viene Una plaga De esas feas Joder Se le ha pillado Sin escudo Venga Funcionando ¿Eh? ¿Dónde está la plaga Esa fea? Ahí viene ¿Qué le hago a la plaga Esta? Con el francotirador Abre 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 la puñetera boca Coño Cuatro disparos Sin vergüenza Va a dejarme 800 pesetas ¿Verdad? Vale Eh Ahí no tengo nada para coger Voy a mirar ahora el tesoro A ver dónde está Cojo esas cajas Primero Vale Recursos G City 2 9 No me llega Para hacer francotirador Pero Puedo recargar Los que he conseguido Ahora A ver dónde está El tesorito Que se está balanceando Pero lo estoy viendo Con el Aquí está Joder Un poco más Y me come Venga Otra Vale Y por aquí Me he dicho Que ya aquí No había nada ¿No? Nada de nada Vale Más guardias Parece que no Esto Ahora sí puedo hacer munición Para el francotirador O vamos a hacerla Recarga Y recarga Continuemos Anda la boina Hostia Hasta la boina De Krauser ¿No? A ver Boina De las fuerzas especiales Americanas El color distintivo De oficiales de mando Exclusión para venta 10.000 cucas En la boina De Krauser Me parece ¿Y qué hace ese ganado Con la boina De Krauser Tío? Que cabrón Tío Hemos visto ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién viene? Invita monas Venga Fuera No, 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 no No Eso Bien Sin tonterías ¿Eh? La boina De Krauser Tío Vale Pólvora Pólvora Pesetas Más tesoros Sí Hay uno Según estoy mirando Por aquí Aquí ¿Qué tenemos ahí dentro? Un centro a la corona ¿Esto se lo puede meter gemas? No Es para venderlos Simplemente Pagarán bastante bien Bueno Imagino que habrá algún bonero más adelante Así que sigamos Vale Por aquí ya no hay nada más Hay un tesoro más adelante Muy bien Venga, dale A ver Casi estoy Tengo el tesoro justo a la derecha Aquí dentro, debe ser Aquí Estatua de la justicia Vale Ese me suena, ¿eh? De la campaña del guión Eh, bonero Tenemos aquí bonero Y tiene pinta de ser El bonero final Antes del Del boss final Vale Mira, me ha dado un spray Que me viene muy bien Espera un segundito Bonero Espera un segundito Santuario Sí Un momento Un momento Que quiero mirar una cosa Que me nada Vale Pues sí Tiene pinta de ser Un bonero final, ¿eh? Este Eh ¿Qué te puedo vender? A ver Esta Esta Y esta Y la voy ¿Qué más tengo que venderte? Ah, no tengo más para venderte No hay diferencia El precio Bueno Lo decidimos Venga, ahora preparamos el cuchillo Por si acaso Eh, ¿me dejas comprar algún spray? No Lo que ves es lo que tengo ¿Qué hago? A ver Tengo dos Como mucho podría comprar un rubí de estos Que no me dice nada ¿Qué dices? Que de dónde saco todo mi repertorio Tengo cinco rubí Voy a vender tres Y un berilo también lo voy a vender Vale A ver Eh No tengo para comprar El diamante amarillo ¿Vale? Entonces Tiene pinta de ser el último bonero Así que voy a comprar Dos lágrimas índigos Para venderlas Vale El collar lo puedo vender O lo puedo guardar Para nueva partida plus Y meterle la gema del color que falte Que tiene que ser cuadrada Y de otro color ¿Vale? O Una redonda Y poner El berilo rojo Bueno, en tal caso Se queda ahí ¿Vale? A ver Eh Vamos a mejorar La potencia de la ballesta Que va a ser nuestra arma clave aquí Y la velocidad de recarga No Capacidad de farmacia Y de carga de farmacia Venga Así nos vamos, chicos Vamos a guardar Eh, aquí mismo Forastera Venga Continuemos Me vendría de perlas Me vendría de perlas Un Una hierba verde Vale Tengo para hacer munición No Todavía no Ah, bueno Tengo varios sprays Vale Voy a colocar esto Un momento A ver eso ahí Las granadas Cegadoras Las dejo ahí Tú te vienes para acá Eh Los recursos estos ahí Y el cuchillo debajo Vale Tengo dos sprays Y si consigo una hierba verde Tendría un tercero Por así decirlo Vale Pesaos estos Genial Pólvora Ya podéis darme Una gema Ya tengo para hacer munición Para el francotirador Eh Ah Me faltan recursos No puedo No puedo Solo puedo hacer Cartuchos de escopeta O munición Pues cartuchos de escopeta Vale A ver Shardler tiene que estar por aquí En algún sitio Un tesorito Se oye por ahí Justo encima Ahí está Pájaro Venga Otro rubí De color rojo Qué cabrones son Con el color rojo Qué cabrones son Tío Tengo para hacer Pólvora 7 A ver Tendría para hacer No Lo único que podría hacer Munición de pistola Y llevo bastante Y llevo bastante No me interesa Pero se una A nosotros Oh bendito sea Con la dulce piedad Que se nos ofrece Regocijados Y que así Se Leon Leon Corre Corre ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Obsinado Cordero! ¡Siervo del Lodo hereje! ¡Unos 6-7! ¡Vas a saber lo que es el dolor! ¡No hay escalatoria! Hostia, eso como quita, tío Una granada de esas es de gran potencia Venga, recarga Voy a vaciarle primero Eso es Ahí le da Toma, cómete esa, campeón Joder Vale, cuando abre la boca y lanza eso es cuando le tengo que enchufar A ver Bueno, ya estamos con el que te hace el combo que no te deja ni levantarte, tío Eh, relájate Relájate, campeón de la vida Cúbete aquí un poquito Vamos a ver con el palco tirador Le estaba dando a evadir, tío Es muy puñetero el juego, tío Le he dado a evadir y no me la ha hecho, tío Oye, que una gran potencia Toma, campeón Si le estoy dando, tío Si le estoy dando al botón círculo, tío Sois muy cabrones, eh Si no le tiene que quedar ya nada Le he metido de todo Venga ¿Cuánto dura, macho? Venga Hierba verde Vamos a movernos Porque ya solamente me queda esto Aquí había cositas para coger Vale, hierba verde Cuchillo de bota, hierba roja Bien roja con verde Vale Eh Ya está Porque la granada de luz No La granada de luz no sé si le hacen algo A ver Toma Nada, ¿no? No le hacen absolutamente nada A ver aquí, ¿qué hay? Correida Que le estoy dando a que le corras ¿Ves? ¿Ves? Me va a hacer el combo doble S Eh Esta con Esa Te la echas Y pasamos al modo escopeta Venga Que nos tiene acorralados Muevete Como vemos Tengo munición ahora Fragotirador Venga Según salga Lo empiezo a descargar Hombre Me ha evadido una Por fin Por fin me ha respondido bien No puedes engañarle Ya sé lo que buscas No intentes usar el poder del cuerpo sagrado Para tus pies Joder Me he intentado esquivar pero Muy rápido el cabrón Es muy rápido Tío 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 Sí Es justo Que me falta ahora Que me quedaba sin batería Joder Si le estoy dando al botón Tío Si es que lo estáis oyendo Vosotros las pulsaciones Tío En el micrófono Que lo pillan Que cabrón es el juego Tío Que cabrón es Que injusto ¿Dónde está? Bueno cuidado Que va a hacer La tarea de torbillinos Cabrón A la A la mierda te vas Control Contesta Ya lo tengo Va a ser difícil de explicar en la aduana Bien hecho Aida Evacúa de inmediato Entendido Alguien te recogerá Espero que tú también estés bien Nio Aida Aida Tú, maldito renegado. Has abandonado el Cuerpo Sacrado, el gran regalo de unirte a nosotros. Tú requieres absolución. Las bombas de la isla pronto serán... Vale, consigo un arma de gran poder. Imagino que tenemos que pasarle el lanzamisile. Qué guapo está esto, tío. Me ha dejado seco el cabrón del Sadler. El enemigo más duro hasta ahora del juego, sin duda. Qué cabronazo, tío. Vamos a dejar esto colocado para la partida plus. Que haré yo fuera de cámara, evidentemente. Venga, recarga. Porque aquí me saldrán soldados, imagino, ¿no? A ver... Sí, los estoy viendo por ahí. ¡Uy, Rocket Launcher! Vale. ¿Tengo munición del francotirador? Sí. Pues venga, a batir, gentuza. A ver... Fuera. Fuera. Sí, te he visto a ti también. Vale. Venga. Coge, 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 coge. Y coge. Tengo munición de escopeta. Vamos a vernos el gustazo ahora. Ir a batir a todos con la escopeta. Voy a bañarme en tu sangre. Que sí, campeón, lo que tú digas. Oye, por cierto, aquí tesoros... No hay nada. Ya, lo que queda es avanzar e ir acabando con enemigos. Hasta que lleguemos a la recueta. Eso es. ¿Dónde estás tú? Ven. Me da igual que vaya a tiempo. No voy a dejar uno vivo. Fuera. ¿Quién más? ¿Tú también? Ven aquí. No cogiste a nadie. Ah, el de la porra, ¿eh? El de la porra. Fuera. Rápido. Esto es porque me estoy dando el gustazo ya. Venga. Tenemos vida, ¿no? Aguanto. Un impacto aguanto. Venga. Eso es. Y aquí no he llegado a tiempo, ¿no? Fuera. Cinco disparos. Venga. Sigamos. Tú... Venga, ven. Ven aquí. Venga, rodeadme, rodeadme. Ven por aquí. Toma. Eso, eso. Tú fuera. Y... Ahí no puedo pasar, ¿eh? Aquí no puedo pasar. O sea, que al que queda le tengo que abatir. Ven. Fuera. Pues que la escopeta los parte, ¿eh? ¿Ya? Las bombas. No tengo tiempo. Vale. No tengo tiempo, pues... Fuera. Por aquí es. Bien. Llegan cuatro disparos. Eh... Sí. Muy bien. No, arrebata el escudo. Arrebata el escudo. Que le estoy dando... Que le estoy dando el... Fuera. Plaga. Joder. Toma. Fuera. Anda, mira. Le he dejado ciego a este también. Cuidado que este tiene dinamita, ¿eh? Cuidado que tiene dinamita. Venga. Venga, perfecto. Tenía otro, ¿eh? Venga, voy empujando. Cuidado. Ah, ha fallado. Venga, venga. A estas alturas no quiero plagas. Eh... Fuera. ¿Qué tenemos? Por ahí nada. Por aquí. Recarga. Eh... Contigo, 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 y tú por aquí. Y tú, crear... No, granada de gran potencia. Venga. Venga, lanzad el copino. Va. Muy bien, chavales. Habéis tenido vuestro... Vuestro monto de gloria. Tomar. Ahora, los dos. Ahora. Me queda una granada más, ¿no? Se la voy a meter a alguno en la boca. A ver. A ver. Aquí está el lanzagranadas. No hay guardias. Pero hay cajitas. Dejavis. Dejavis dice... Claro, porque acordamos que en Resident Evil 2... Tú recarga eso, lo primero. Vale. Coge esto. Y coge munición del rifle. Recarga la escopeta. Vale, ¿esto qué es? ¿Una nota? Gracias por comprar nuestras ojivas. Gracias por su pedido, Mayor Krauser. Le agradecemos que haya elegido. Hace negocios con nosotros. Y es un verdadero honor el poder suministrarle nuestras ojivas. Si nos permite una breve explicación de sus características. Las ojivas que han solicitado están reforzadas para penetrar objetivos acorazados. Están pintadas de rojo para que sea fácil distinguirla del resto de munición similar. No solo son capaces de penetrar el armazón de un tanque y blindaje, sino que el reactor formado por explosivos podría penetrar incluso el casco de un acorazado. Están potenciadas más allá de lo necesario, por lo que se podría decir que no hay vehículo de combate que pueda hacerle frente. No nos corresponde el preguntarle por el uso de estas armas y realmente no nos incumbe. Pero no existe ningún objetivo que requiera del poder destructivo imbuido de nuestro producto. Por favor, úselas con precaución. Vale, venga, escógelo. Estoy harto de tus mierdas. Esto se acabó. Venga. Dale, lanza cautes al lío. Vienen, vienen, tristanes. Yo he oído a tristanes por ahí. ¿En serio estos bichos, tío? Espérate. A ver. ¿Dónde está el moscón? Fuera. ¿Y el otro dónde está? Me tengo que quitar al del... A ese. Fuera. Coño. Fuera. Aparta de ahí. Venga. Sin tonterías. Pero bueno, ¿cuánta gentuza hay aquí, tío? Ah, tengo una gran potencia todavía. Vení para acá. Toma, chavales. Fiesta. Eh... Fuera. ¿Qué queda? Tú. Directamente te ejecuto. Fuera. Venga. Bien. Avanzando. Si es que ha pasado a vosotros. Directamente. Eh... ¿Dónde está el control del viaje? Ascenso. Ahora. ¿A por quién? ¿A por quién? ¿A por quién? ¿A por nadie? Recarga rápido. ¿A por qué? Ya voy. dale caña ahí 19 segundos, vamos usa esto te voy a dar cuerpo sagrado ah 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 Aida ¿qué estás haciendo? nada personal Leon tenía un trato con Luis tranquilo lo cuidaré bien es la hora ¿vienes? creo que ambos sabemos que aquí es donde nos separamos llave llave mejor date prisa genial hasta la próxima Leon ¡Leon! ponme con él he conseguido el ámbar excelente una pregunta ¿qué planeas hacer con esto? no te pago para que hagas preguntas solo te diré que es un nuevo amanecer cientos darán sus vidas para que uno sobreviva yo solo estoy acelerando el cambio así que serán millones de víctimas incontables qué ambicioso cambio de rumbo ahora no sé no 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 estamos lágrimas de ruinereta de ruineres que ahora os voy a dejar, me ha encantado, ya me gustó muchísimo para mí el juego del año, Resident Evil 4 Remake, para mí el mejor juego que ha salido, que he jugado recientemente y el DLC pues como mínimo lo pongo al mismo nivel que el juego, más corto lógicamente, es un DLC, esa parte vamos con un personaje nuevo respecto a Leon, pero me ha encantado, fantástica, atentos porque ese barco, algo nos va a decir chavales, ese barco nos va a decir algo, ahora cuando pasen los créditos, bueno juego que ya recomendé en su día cuando jugamos la serie de Resident Evil 4, me parece uno de los mejores remakes que se han hecho a día de hoy, lo pondría a la altura del primer Resident Evil, incluso de Resident Evil 2 Remake, que fueron remakes buenísimos, por ahí también está Tomb Raider Anniversary, que para mí personalmente es un remake buenísimo, vale, y lo he disfrutado mucho, no sé cuánto nos habrá durado, pero unas casi unas 7 horas, 6 horas y algo, que bueno, tener en cuenta siempre que esas horas son en lo que es el tiempo de juego que te mide real, vale, no el tiempo que estás en el bonero, negociando, haciendo tesoros, leyendo textos, no lo cuenta. El juego pica mucho para dar una segunda vuelta, el primer Resident Evil 4 Remake me lo pasé tres o cuatro veces porque me picó muchísimo la nueva partida plus para luego conseguir otras dificultades, y eso es lo que vamos a hacer, le voy a hacer una nueva partida plus pero en dificultad hardcore, que la haré yo fuera de cámara, vale, porque ya hemos traído lo que es el juego con la historia, y bueno, es verdad que se visitan muchos escenarios que ya vimos en el juego pero también tiene EIDA sus propias localizaciones, así que por mi parte recomendadísimo a la altura del juego, el DLC, muy buen trabajo, no sé qué pasa con Capcom que se está convirtiendo en el Rey Midas, cada vez que toca algo, bueno, cada vez que toca algo mejor, cada vez que hace un remake de alguno de sus juegos casi que lo supera, y me parece que está en un nivel altísimo, ahora mismo estaría ahí con un top 3 de las mejores compañeras. Y nada más chicos, yo como siempre digo, os mando un saludo, os mando especialmente un saludo a los que habéis apoyado la serie del canal, como os avisitas, como siempre digo, agradeceros que habéis echado todos esos minutillos, y ya sabéis que nos seguimos viendo por el canal, ya sabéis, os he comentado que viene una escena post crédito, vale, ahora os dejo con ella, y hasta la próxima serie chicos, un abrazo, un saludo, un beso, lo que queráis, cuidados. Aquí control, vas fuera de rumbo, informa. Aquí control, vas fuera de rumbo, informa. Aquí control, vas fuera de rumbo, responde. Señor, el piloto no responde. Señor, las explosiones no han sido simultáneas. La destrucción calculada es del 50% de lo estimado. Quedará intacta casi toda la isla. Oh, Ada. ¿Qué hago contigo? Su helicóptero está a tiro, señor. ¿Abrimos fuego? No. Su pequeña rebelión no cambia nada. Además, tenemos lo necesario. Seguimos con el plan. Pronto será el ocaso de la era de los hombres.